Mi sector en Gombe, apodado Los San Juaneros también, es un sector de gente trabajadora y buena. Nos agrupamos en comunidad, tenemos nuestra junta de vecinos y creo que es un buen sector. Mi comunidad, hemos pasado muchas dificultades con el problema de los apagones, ya que se dañan todas las cosas, artículos que son con energía eléctrica. Porque la energía es que mueve todo, o sea, si no tenemos energía, estamos prácticamente apagados. Tener colmados, se nos dañan los productos, pero esperamos que gracias a Dios vamos a tener ya en adelante 24 horas y ya esa incomodidad la vamos a perder ya. Cuando tengamos 24 horas, entiendo que va a cambiar la vida de todos los moradores de esta comunidad. Porque estamos totalmente oscuros y ya vamos a tener las calles iluminadas. Pues esto va a beneficiar nuestros negocios, ya que vamos a poder tener los artículos sin miedo a que estos se vayan a dañar. Se ha estado trabajando fuerte y aunque ha traído muchas cosas, muchos inconvenientes, pero ya gracias a Dios estamos prácticamente terminando. El proyecto ha sido bueno. Ellos han hecho un trabajo excelente, muy bueno. Estamos agradecidos de ellos, viven en contacto con la comunidad, preguntándonos y enseñándonos. Cada día, todos los días, ellos visitan los sectores para enseñarnos y educarnos más. Los sectores sociales han participado con los comunitarios y con la comunidad. Día a día han estado integrados con nosotros, educándonos, enseñándonos a cómo ahorrar energía. Y, oye, excelente el trabajo. Aunque en ocasiones han surgido reclamaciones del sector, han sido contestadas por ellos. Este circuito tiene dos modalidades. Tenemos la modalidad de prepago y la modalidad de postpago. También hemos hecho charlas educativas para que la persona sepa el manejo que tienen que en un nuevo sistema que van a tener de 24 horas, de luz eficiente de energía eléctrica. También en escuelas se han dado charlas. También se organizó un grupo que es llamado el COSE, que son miembros tanto de la comunidad como de la Junta de Vecinos. Ellos nos informan cualquier problema, reclaman. Como son varios sectores y estamos al mismo tiempo en todos, cualquier problema ellos nos llaman, nos informan. La intervención en estas localidades implicará la instalación de alrededor de 1.700 postes, 37 kilómetros de red de distribución y más de 1.000 luminarias, con una inversión de 11.9 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Nuestra misión es ser mejores y ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!